¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Ole! ¡Lo loco! ¡Te lo has comido entero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya todo se lo agarran! ¡Espera, espera! ¡Mucho, espera! ¡Jalen, me estás poniendo de la energía! ¡Ah! ¡Están lápidos! ¡Qué aliapos! ¡Ya todo! ¡Ve, que te presento a la tele! ¡Ve! ¡No! ¡No lo digo yo! ¡Espera, espera! ¡Que me tengo que poner! ¡No lo digo yo! ¡Espera, espera! ¡Que me tengo que poner! ¡No! ¿Está grabando? ¿A Youtube? ¿A Youtube? Nunca bebas cerveza. Para salir a la discoteca tienes que tener 25 años. Sí, 25. 18. No, 25. Y no puedes beber alcohol hasta los 25 años. Si no te pasará como a mí. Montse, a la juventud hay que enseñarle. ¡Ya, cuidado! ¡Ya, cuidado! ¡Ya, cuidado! ¡Aaah! ¡Olé! ¡Ah! ¡No, 25. ¡No, 25! ¡No, 25! ¡Hi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es de todos? ¡A los tres! ¡Qué blanca! ¿No la has visto? ¿Ha hecho así? ¡Loco! ¿Blanca qué? ¡No me hayáis! ¡No me han llamado! ¡Loco! ¡No lo hay que darme nada como dices! Gracias.